Baila mi cumbia, callejera, barrio cumbia, de San Juan Y del barrio para el mundo, cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia, mi cumbia callejera, porque esa cumbia se baila donde quiera Baila mi cumbia, mi cumbia callejera, porque esa cumbia se baila donde sea Vamos a bailar cumbia callejera, vamos a gozar, se baila donde quiera Vamos a bailar cumbia callejera, vamos a gozar, se baila donde quiera Barrio cumbia, San Juan Barrio cumbia, San Juan Y como la baila, y como la cosa Y la tuya para el barrio Y el barrio para el mundo Y la tuya 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 para el mundo